Vení que vas a jugar al sapo, te voy a enseñar cómo jugar. ¿Qué pasa, Alex? Están ahí. ¿Al gallego quieren? Los dos, vengan los dos. Me partimos. Sí, vení. Atención. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Cada uno... Gallego. Ahí está. ¡Ahí va! ¡Eh! ¿Cómo es? ¿Cómo viene? ¿Corriendo? Pará, ¿cómo es? No entiendo. Va sumando puntos. ¡Ah! De acuerdo a donde vaya cayendo la moneda. En los huecos. ¿Y nosotros no vamos a perjuagar nunca? Sí. ¿Y nunca vamos a perjuagar? El objetivo es meterlo dentro de la boca del sapo. Bueno, terminó el juego. No, no, solo es. Puedo tirar una. Mirá. A ver, cómo... Se tiran todas. Lo que pasa es que se tiran todas. Claro. ¿Qué dice? Me dijo, puedo clavar las gafas, así gano más minitas. ¡Ay, sí! Mirá qué lindo. Clavo gafas, dice. A ver. ¿Qué pasa? No, Acoqui, cuidado. Gerardo jugó solo. A ver, a ciento cincuenta y... Son como monedas de antes. Son como las monedas viejas argentinas. ¡Claro! Ay, sí, como son las de rodo. Ahí está. Una, dos monedas cada vez. A ver, vos. A ver, bebé, ¿te ayudo? Atención. No, pero ¿para qué? Enseñame. ¿Otra? Otra. Mirá. A ver. Atención. El instructor. ¡Ay, qué gorda! ¿Qué gorda es qué? Ah, son dos. Porque son dos. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué pensabas, aqueroso? No, no, no entendía. En el agujero. Ay, ¿sabés qué te estoy queriendo? Vení con tus amigos. Vení con todos los amigos que quieras, las veces que quieras. A ver, a ver. ¡Ay! Seducción española. ¡No te calló! Vamos a agarrarla. Te pasaste. ¡Ay! Agachate vos también. Es una novela, ahora mírame. ¡Se levanta! ¡Muy bien! Aprende rápido este. A ver, Koki. ¡Ay, Koki! ¡Sí! ¡Ay, Koki, estuviste bárbara! ¿Quién más falta? ¡Dipi! ¡Pobre en Dipi! Bueno, no sé por qué es pobre. Soy pobre, ya lo grande es que soy. Pero digo pobre de Dipi porque no te dejamos jugar. Soy pobre y no me dejaban jugar. ¡Serio! A ver, Dipi. ¡Ay, Dipi! ¡No! Vamos a cotizar. Volvamos. ¡Atención! ¡Ay, qué hago con Ale! ¡Ay, falta chico! Están esperando el bondi. Pero prefiero que tú tires con él. ¡Otra!